La más cordial de las bienvenidas a Lorena Herrera, que además de estrenar sencillo va a ser un importante reconocimiento. ¡Bravo, Lorena! Gracias. Siempre vengo aquí a presentar mi nuevo sencillo. Gracias siempre por el espacio. Yo soy muy feliz estando aquí con todos ustedes. Estoy muy eléctrica. Querida Lorena, estás impecable. O sea, yo creo... Yo te pregunto, ¿es muy alto el precio que paga una señora para estar como tú estás? Porque todas quieren estar como tú estás, pero no saben los sacrificios que haces. Ay, gracias por lo que me dices. Qué bonito. Ojalá y si fuera así. Te lo agradezco mucho y a todos ustedes. Tienes un cuerpazo y tienes un cutis. La neta, perfecto. Gustavo, darte gusto a ti. No puedo creerlo. Mira, yo voy al gimnasio. Ahora, Lorena, ¿te acuerdas cuando me traje esos musa tapones? Sí, dije... Para que nada más me veas, Gustavo, y no me escuches. Porque yo decía que no me gustaba cómo cantaba Lorena. Entonces vine y me traigo unos tapones. Oye, pues, Gustavo, ¿no? Ya me gusta porque hay millones a los que les encanta cómo canta Lorena. Lorena, disculpanos. Adelante, por favor. No, no, bueno. En cuanto a lo que decías de que sí es caro el precio. Mira, yo voy al gimnasio de lunes a domingo, todos los días. Pero lo disfruto. O sea, no es algo... Charly me comprende. No es algo de que sea un sacrificio. A mí me encanta. O sea, yo pasan dos días que no voy al gimnasio y... Histéricos. Estoy histérica. Me ayuda mucho estar en paz, relajada y todo esto. Cuido mucho mi alimentación. Porque también a mí me gusta cocinar. Yo me cocino cositas saludables y todo. Entonces, pues, ya se ha vuelto parte de mi vida, ¿me entiendes? ¿Qué no comes? No como carne de res, no como puerco, no como cosas fritas, ni empanizadas, no como gluten, no como lácteos de vaca, no como harinas refinadas. Pero la gente dirá... ¿Ya me hubiera muerto de hambre yo? No, pero hace buenas recetas. Desde Big Brother tú hacías de comer y... Exacto. Ah, espectacular. Me fascina cocinar. Pero aparte también en redes has compartido de repente recetas de las tortillas con harina, de almendra o de linaza. O sea, ibas a sacar hasta una marca, ¿no? Sí, pero... Tenías planeado. Soy muy mala para esto de la comercialización y todo. Zapata, pero a tus zapatos... ¿Pero qué comes, pues? ¿Qué todo? Como ceviches, como pescados, almón, como pollo orgánico, muchas ensaladas, muchas verduras. Los ceviches son mi perdición. Comida japonesa, por ejemplo, sushi, pescados crudos. Me hago mis pasteles sin gluten, sin lácteos de vaca. O sea, yo me hago mis invenciones. Y ¿sabes qué? Que no pesa, no te pesa porque se hace un hábito y es normal. Sí, sí. O sea, es como cuando estás acostumbrado a comer tacos y no comes tacos, vas por unos tacos. Y nosotros, a mí en lo personal, no me importa no comer tacos. Y a ti tampoco. Yo como tacos, sí, pero no fritos ni nada de eso. Pero sí como tacos de pechuga o de fajitas con verduras. Sí, por supuesto que sí. Y aparte, oye, estrenando canción. Canción con nadie más. ¿De qué va? ¿Con nadie más? ¿Por qué? ¿Con nadie más? De cumplir tus fantasías, hacer tus sueños y tus fantasías realidad. Es una canción, una letra muy sensual, muy sexosa. Es escrita y compuesta por Rick Marr, que es uno de los cantantes integrantes de Ragazzi. Y la parte de la producción musical. Es un chavo de Ragazzi que bien cantan. Sí, cantan divino, divino. Y la verdad, yo encantada con este tema de Rick Marr, la producción musical de Neiko. Y nos ha ido muy bien. Estuvo cuatro días seguidos. Él es que lo tengo que decir. Porque como no soy la gran cantante, entonces uno se siente muy contenta de que haya estado en primer lugar. Según quién es la gran cantante. Así como tú decías que Garibaldi no canta, no, pues a mí me dicen que tampoco canto. Pero yo creo que hay que decir más bien, no cantas muy bien. No cantas bien comparado con quién. No canto bien comparado con Muray Akari o con Yuri o con La Josa. Obvio no. Pero eres cantante. Porque llevas 30 años cantando. Eres cantante. Y porque los éxitos te respaldan. Soy masoquista, plástica, cardio, karma. No eres cantante. No, sí soy cantante porque llevo 30 años cantando. Exactamente. De que no cante. Como tú quisieras que yo cantara. O que no te guste, a veces es otra cosa. Es como a ti. No te gusta y está bien. O sea, yo lo acepto, ¿no? Está bien, pero seguimos siendo amigos. No, pero por supuesto. O sea, yo soy de las que digo, no tiene por qué molestarte algo que tú sabes que es la verdad. Que es la verdad, exactamente. Cuando te vuelves a honesto. Es como si dices, tú eres, estás gorda. Y que te digan que estás gorda y alguien te critica, porque te va a molestar. Sí, sí, estás gorda. Sí, 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 estás. A mí me molestaría que me digan, estoy chaparro, qué mala onda. ¿Por qué te va a molestar? Oye, chaparro, estás muy chaparro. Sí, sí me molesta. No, qué nombre. Estoy acostumbrado. Me molestará que me dijeran que yo ya no soy una jovencita. Pues, que tuviera 25. ¿Sabes qué edad tienes? Pues, jovencita, ya no estás. Oye, pero sí traes... Onda. Sí traes... ¿Trae gondita? Trae buen tratamiento en la cara, o sea, buena crema, o sea, está todo. A esto te dedicas, de esto vives. Así es. Y entre mejor nos veamos, donde se ve la gente, más longeo vamos a hacer, ¿no? Claro, y puedes alargar más, pues, tu carrera, ¿no? Claro, claro. Oye, Lorena, escenarios, tú has dicho que no te gustan los lugares grandes, las presentaciones multitudinarias, que lugares pequeñitos para llenarlos bien llenados. Sí, la verdad, sí. Yo disfruto mucho el público que tengo, disfruto mucho el nivel que yo tengo como cantante, disfruto mucho lo que yo soy, la verdad, no puedo negarlo. Sí, no me gustaría a mí estar en escenarios gigantes, con producciones y shows de tres horas tipo Yuri, yo digo, ¿qué hora voy a terminar este show? Yo soy muy feliz así, con shows más pequeños, con el público cerquita, en discoteques más pequeñas. Yo disfruto eso. Oye, Lorena, a ver, yo tengo perdido parte de tu vida, o de tus problemas, o de tus broncas en la vida, porque ahora pasamos notas. ¿Qué opina Lorena? Porque como estaba peleando con él, ¿cuándo se pelearon? Qué bueno que hablas de esto. ¿Cuándo se pelearon? Ya por el amor de Dios. En serio, esto lleva años. Yo nunca hablo ni de ella, ni de nadie, porque no tengo que hablar, porque yo no soy manager de Ninel, ni soy su hermana, aunque nos apellidamos Herrera, no es mi hermana ni mi prima. Ni de nadie. Sale la nota de que yo estoy hablando de ella, porque la prensa siempre me pregunta por ella. ¿Por qué me preguntan? Y yo le sigo el juego a la prensa, porque me gusta reírme un poquito. Y para no estar diciendo siempre, eso no te lo voy a contestar. Y de eso no hablo, porque van a decir, qué odiosa venía Lorena hoy. Entonces, le doy juego a la prensa, pero sí tengo que aclarar ahorita, yo nunca hablo de ella. Yo nunca la nombro. Me pregunta la prensa y yo contesto. Pero yo creo que ella estuvo bueno. Hoy es el último día que vuelvo a hablar de ella. Vamos a hablar de otras cosas. ¿Qué pasó con los polímeros de tus labios? Pues ya te lo conté ahí. O sea, que eso, pero ha pasado tiempo, ha pasado más de un año, dos años. Como tú sabes que me lo contaste. Y entiendo, corrígeme, que no se salen. O no se salen al 100%. Bueno, lo que pasa es que en los labios es muy poquito lo que te puedes aplicar. Por ejemplo, lo que se aplica en los glúteos y todo eso, yo he escuchado que se aplican hasta un litro, un litro y medio, no sé. Pero aquí son cuestiones milimétricas, ¿me entiendes? Es gotitas, dos, tres, cuatro gotitas, depende. Entonces, sí es más fácil sacarlos. Pero a mí sí me costó trabajo, realmente. Yo me los apliqué hace 20 años y empecé a ver como cosas extrañas que me salían apenas hace ocho años. O sea, como 14, 13 años después, yo empecé a verme como un granito. Y de verdad que yo juré que era un granito. Y ahí estaba yo apretándomelo y yo decía, ay, está enquistado. Y luego la facialista, ay, te voy a reventar este granito. Y yo, no, no sale. Y después ya caí en cuenta que dije, esto no es un granito. Wow. Esto, entonces ya me di cuenta que era algo que me habían aplicado mal. Y quiero aclarar porque a mí me lo aplicó un cirujano plástico. Wow. Entonces, ya no sabes ni en quién confiar. Entonces, yo estoy en contra de todas esas cosas que te inyectan. Se ve. Te digan lo que te digan. Se ve. No, en la cara no. Me costó trabajo, me tuve que someter a dos operaciones. Primero con un doctor aquí en México y al tiempo se me volvió a hacer. Entonces, tuve que ir con un especialista en Colombia que se dedicaba a retirar biopolímeros. Colombia entiendo que es lo más adelantado en cirugía plástica, ¿no? Sí. Y sobre todo allá está el doctor Carlos Ríos, que es el especialista más grande de todo el mundo en biopolímeros. Y él ya, él fue el que me los quitó y ya quedaron mis labios otra vez como eran. Ah, te ves hermosa. Lore, tu coronación de mañana, el sábado, perdón. Hoy, hoy es tu coronación. En un ratito voy a estar en la calle de Amberes. Es que hablo perdido. Reina de Reinas es la primera vez que se va a hacer esto. Ya lo van a implementar cada año, ¿verdad? Reina de Reinas de la calle de Amberes, que es la calle más emblemática de la comunidad gay en la zona rosa. Es una callecita que da reforma así chiquita, donde hay una sex shop del lado derecho. Yes. Ah, te la conoces, la sex shop. Sí, claro. Es que yo trabajaba en Univision, ahí a dos cuadras. Yo trabajaba en Univision a decir yo. Por eso conocemos la gente. Y salíamos a caminar. Y ahí conocíamos. Y curiosamente iban ahí. Y ahí conocían a ese mismo Gustavo. Hay varios años con mucha onda. Adelante, por favor. Sí, sí, sí. Pues es una calle donde hay bares, cafés, y que empieza la ondita desde la tarde, ¿no? Entonces, pues para mí es un honor lindísimo, siempre agradecida con la comunidad gay, de que me tomen en cuenta, de que me contraten, de que me lleven, de que les guste mi música, de que me apoyen y que me coronen hoy como reina de reinas de la calle de Amberes. Oye, amiga, ¿cuántas Lorenas Herreras has visto? Lorenas imitadas. ¿Cuántas drags o transvestis que son Lorena Herrera? Transformistas. Desde que yo empecé a cantar en la música dance, que fue en 1996, o sea, hace 26 años, ¿no? Yo vi la primera vez a una que me imitó y yo me quedé impactada, porque nunca había visto a alguien que me imitara. Y cuando la vi yo dije, wow, qué cosa más espectacular. Y a raíz de ahí, pues yo empecé a incluirlas, porque la gente cree que fue a partir de hace unos siete años que yo saqué masoquista. Claro, que yo traté de jalar a la comunidad. Pero no, esto fue realmente desde 1996 y no es algo que yo haya creado o inventado. Yo saqué la música en general, porque era lo que me gustaba, y la comunidad gay fue la que más realmente conectó con mi música. Te ha abrazado la comunidad gay, ¿no? Sí. Yo siempre voy a estar agradecida con todos esos transformistas que me imitan a lo largo de estos 26 años. Y bueno, mañana vamos a estar ahí en La Maraca, ¿verdad? Con un show que se llama La Más Orgullosa. Va a estar una cantidad enorme de artistas para la comunidad. Yo voy a estar a las nueve de la noche, así que vayan temprano si me quieren ver y si no me quieren ver. Mañana viernes. Vayan después de las nueve, que yo ya me fui. Mañana viernes. A ver, tienes hoy en Lamberes. Sí. ¿En qué lugar de Lamberes? En la calle de Lamberes, donde están todos los antros que te gustan. En la reina de la calle. Todos los antros que voy a ir. Que vas a ir, que no te sacan de ahí. Oye, Lorena, y rapidísimo. Está mi foto. Pero mañana en La Maraca y el 25 en el Centro de Convenciones Tlatelolco, en el Duo Festival. Voy a estar también ahí y va a haber una cantidad tremenda de artistas para la comunidad, gay y también de DJs. Ahí voy a estar a las 10 de la noche. Sabes qué, también decirlo públicamente y reconocértelo, Lorena, porque sí, ok, la comunidad te imita mucho y todo, pero tú también la has regresado a la comunidad con tus canciones. Has recaudado fondos para gente con VIH. O sea, tú das lo que recibes también y creo que eso lo agradece mucho a la comunidad. Y quería nada más rapidísimo preguntarte, ¿qué pasó con las perdidas? Que no quisiste compartir un cuarto y que te traen en Internet, que si sí hubo pleito con las perdidas o no. No, no contestó chisme de gente tan negativa que dice cosas que ni al caso. Soy una persona que llevo 33 años en el medio y que jamás le he negado una nota, una entrevista a los reporteros. No soy de las que me echo a correr y que los periodistas van corriéndome. Siempre me paro a darles unas entrevistas y cuando estoy trabajando toda mi vida, siempre en 33 años, le doy una foto, una sonrisa, un abrazo a mi público aún con COVID. Así que yo creo que 33 años hablan más que personas negativas que se centran en las cosas negativas o que ellas de su negatividad la sacan. Entonces, no me gusta. ¿Qué es perdidas? No sabemos ni qué es eso, pero... Vean mi video. Lo que queremos recordar es que a ver es... No, mi video está en YouTube con nadie más. Y descargarlo también en Spotify. Lo hice con mucho cariño, tiene muy poquitas visitas y lamentablemente ese tipo de cosas, de que tengan tan poquitas visitas, lo único que hacen es que uno ya no haga... Que cuesta, cuesta dinero. Porque tú eres de tu dinero. No tengo ningún millonario atrás. Lorena Herrera, de eso que me hagas un favor. El que quieras. Vienes hecha un cuero, te puedes levantar para que la gente vea... El rostro pelazó, ya sé. Para que la gente vea... Pero hazlo conmigo. Ay, yo qué... Porfobia. Pero tú solo primero. Porque luego dicen que me pongo muchos filtros. Ay, no. Una vueltita para que la gente vea. Es que está un poco transparente y esto es familia. Ay, te ve maravilloso. Rostro. Pero te vas a cantar, ¿no? Cuerpaso y actitud. Voy a cantar. Lorena, un consejo. Voy a cantar con nadie más. Mi amor, un consejo, porque ahora se ha dado mucho, las parejas duran muy poco. ¿Cuántos años llevas con Roberto? Ay, mi amor. Vamos a cumplir 18 años en el 28 de junio. ¿Y de casados? 18 años en total. De casados, 15. Sí. Un consejo para la nueva juventud, porque andan una y otra. No, no, no. Que se establezcan. Aceptarte tal cual eres, no querer cambiar a la otra persona, ¿no? Amarlo sin condiciones. El amor de pareja es el amor más condicionado que hay. Soy linda contigo si tú eres lindo conmigo. Si tú no me haces celos, yo tampoco soy celosa. No, el amor incondicional es eso. Amor sin condiciones. Te acepto como eres y no te quiero cambiar. Oye, te quedas con nosotros, ¿no? ¿Cantar? ¿Eh? Te voy a cantar a ti al oído. ¿Traes tus tapones? Gustavo. Traigo tapones. De los tapones puse mi mujer para dormir. Muchas gracias. Te quedas, ¿no? Con nosotros.